¿Listos? Bueno, este es mi último tema ¿Ya? De ahí debemos elegir las tres y grabamos las dos al tope ¿La cuento ya de ahí? Ahora sí, grabando Cuando respira la canción estrella Cuando sonríe el mar del sol Como quisiera la historia mía Para librarte de tu dolor Enseguida de grande gente Nos arreglan con tu amor Me alegra verte y conocerte Pues que no voy a destacar Mi amor es un regalo Algún día lo sabrás Como miedo que no sepas Te pierdas la amistad Este secreto me va a matar Cuando me hablan siento que vuelo Cuando me miras siento explorar Hay las fuerzas para amarte Y no me dejes suspirar No te conozco desde hace poco No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te creías si no te hubiera No te dejo de pensar No te dejo de pensar que el amor es un regalo Y algún día lo sabrás Como bien aunque yo sepas No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te dejo de pensar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este secreto me va a matar 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 Este secreto me va a matar